¿Qué hace en el concierto? ¿Por qué hago este concierto y es como es? Porque, así como en el primer concierto eso no lo tuve tan en cuenta, un concierto para piano cualquiera, cualquiera de los de Beethoven, no es solo una obra en sí musical, sino que está hecha para que el pianista se luzca. Entonces este concierto tiene una técnica difícil para lucimiento del solista sin que vaya en detrimento de la estética en general de la obra. Gracias. 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 Gracias.